Bueno, hemos convocado esta comparecencia en la que me acompaña la consejera de Salud tras conocer que Navarra pasara a la primera fase en el proceso del plan de desescalada puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad junto con las comunidades. Bueno, pues nuestra comunidad presentó el miércoles un primer informe con todos los indicadores, con toda la información que era necesaria para proponer avanzar en el proceso y el Ministerio acaba de dar a conocer que seguimos adelante, que pasamos a esa primera fase y que, por lo tanto, este lunes, como digo, estaremos en esa primera fase que, como es conocido, supone ampliar la actividad social y la actividad económica. Yo lo primero quiero felicitar al Departamento de Salud, al Servicio Navarro Salud, por todo el trabajo realizado. Se ha valorado nuestra situación en cuanto a la epidemia, a la capacidad de nuestro sistema sanitario y a su posible respuesta en cuanto a los nuevos brotes. La consejera ahondará en todo lo que atañe con los indicadores o con los datos y al trabajo que se ha realizado y que se va a realizar no solo para este paso, sino para los pasos sucesivos. Pero sí quería, primero, poner en valor lo hecho hasta el momento, porque todo el esfuerzo realizado ha supuesto estar en esta buena posición en la que estamos ahora, un esfuerzo que ha sido de profesionales, trabajadores y trabajadoras de los distintos servicios, esfuerzo también de las empresas que se han adecuado a esta nueva realidad para retomar su actividad y, por supuesto, el esfuerzo colectivo de la ciudadanía y de la responsabilidad individual de cada uno de los navarros y de las navarras. Todo este trabajo que han realizado tanto los profesionales sanitarios y sociosanitarios y ese compromiso de la ciudadanía tiene que llegar igual, porque igual que esa corresponsabilidad, como digo, de toda la sociedad, porque conforme avanzamos en el proceso de desescalada o de desconfinamiento hay más movilidad y, por lo tanto, hemos de seguir manteniendo las medidas de distancia y de higiene que minimicen el riesgo de transmisión y de nuevos brotes. Yo comunico este avance a la primera fase con la misma alegría, con esa fuerza que me da el haber avanzado a esta primera fase y con la misma fuerza, y quiero comunicar también a la ciudadanía navarra, que ese paso a la primera fase, como ese avance a las siguientes fases, depende de la responsabilidad individual, depende de la acción individual de cada uno de nosotros y de nosotras. Por lo tanto, como bien dijimos nosotros, lo que va a guiar esta fase de la desescalada por parte del Gobierno es la prudencia, la prevención y, por lo tanto, digo que siguen siendo las herramientas fundamentales. El Gobierno seguirá ampliando y adecuando su estrategia a cada contexto y a cada momento y, por eso, pongo un ejemplo. A partir de la próxima semana, se hará la prueba PCR también, como ya avancé en el Parlamento, a todos los contactos estrechos, para detectar de manera temprana posibles nuevos casos. Además, se está reforzando con recursos humanos y técnicos el sistema de detección temprana y el seguimiento. Es cierto que ese refuerzo de atención primaria es para nosotros un valor y también ha sido un valor para avanzar en esta primera fase y lo va a ser para avanzar en las siguientes fases, así como el fortalecimiento de nuestro sistema de salud pública, que, como digo, también será un valor importante todo lo que tiene que ver con número de camas UCI o con número de camas hospitalarias. Como señalaba, entramos en una nueva fase en la que se van a poder realizar, con los criterios que se establezcan y lo veremos mañana publicado en la orden ministerial, reuniones sociales, se abrirá la hostelería con ciertas limitaciones, el comercio, el turismo va a ir abriendo también, habrá más flexibilidad siempre dentro de los límites provinciales. Eso sí, en definitiva, vamos a notar más movimiento, vamos a notar más vida en nuestras calles, más actividad y no debemos caer en el exceso de confianza. Por lo tanto, apelo a ese criterio de prudencia en todas estas fases de desescalada, porque no debemos pensar que volvemos a la actividad, que esto ya está todo hecho, porque, como digo, vamos a tener que seguir manteniendo esas normas de distancia física, de higiene, de limitación de aforos, porque el virus está ahí, porque va a seguir estando y tenemos que aprender a convivir con él, con esos nuevos hábitos, con esas nuevas maneras de hacer las cosas cotidianas, porque, bueno, pues, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, esas buenas maneras de hacer nos han permitido avanzar a esta primera fase, por lo tanto, mantengamos esas buenas maneras de hacer, esa responsabilidad ciudadana para que sigamos avanzando en las siguientes fases. Por eso, hoy quiero lanzar dos mensajes. Uno, que Navarra, como siempre hemos dicho, está preparada para avanzar, lo está por nuestra apuesta, por nuestro sistema sanitario, por nuestras capacidades e indicadores, no solo los sanitarios, que han sido los más importantes, sino también de otra índole, como la cobertura social, que también nos acompaña. Y eso es fruto del esfuerzo de toda la sociedad en su conjunto, porque esos indicadores no son meros indicadores, no son meros números fríos, sino el resultado de un trabajo colectivo, como comunidad, que nos hace estar en la posición en la que estamos. Y aunque vamos a pasar momentos difíciles, estoy convencida de que nos permitirá estar en mejor posición para, con mucho trabajo, eso sí, pero también con el compromiso demostrado, lograr esa reactivación y ese impulso social y económico. Y dos, que los navarros y las navarras, en su gran mayoría, en su ampla mayoría, han demostrado una gran responsabilidad y fortaleza en ese enorme esfuerzo. Y han sido pieza clave y lo van a seguir siendo para esta fase, pero también para las posteriores. Y en esa llamada a la nueva normalidad que vendrá, como digo, esa responsabilidad ciudadana va a ser uno de los instrumentos fundamentales. Porque de la no relajación en el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias depende en buena medida la evolución, en un sentido, y esperemos que no en otro. Por lo tanto, el Gobierno, con el Departamento de Salud al frente, va a seguir trabajando con ahínco en lo sanitario, en lo social y también en lo económico, pero lo hará, como no podría ser de otra manera, de la mano de toda la sociedad y con plena confianza en los navarros y en las navarras. Que, como hasta ahora, seguirán demostrando el compromiso con nuestra tierra y la plena conciencia de la situación en la que vivimos y en la que nos va a seguir tocar viviendo. Quiero poner en valor, además, que el Gobierno de España haya tomado en consideración las propuestas que le hemos ido haciendo desde el Gobierno de Navarra, tanto en materia sanitaria como en otras materias. En ese modelo, como bien ha dicho el ministro en su comparecencia, en ese modelo de cogobernanza, y pongo por caso, una de las propuestas que hicimos es el tema de los ERTE, de la flexibilización de los ERTE para dar más cobertura a empresas y a trabajadores. Como digo, trabajamos en ese modelo de cogobernanza desde la colaboración, desde la coordinación, aportando y apostando por ese modelo que es el que mejor puede funcionar para lograr una gestión eficaz desde la proximidad, así también ofrecemos a los ayuntamientos ese modelo de cogobernanza para lograr una gestión, como digo, desde la proximidad y desde el conocimiento que cada uno tenemos de nuestra comunidad o de nuestra realidad, también el de las entidades locales, pero también desde la experiencia y desde la inteligencia colectiva. Sin más, dar gracias de nuevo por ese esfuerzo a toda la sociedad navarra que nos lleva a la fase 1, dar gracias también al esfuerzo, sobre todo, del Departamento de Salud en su conjunto y que seguiremos trabajando para seguir en esa senda de un futuro que construiremos en común. La consejera va a profundizar ahora, a continuación, en el trabajo que se está haciendo, que se ha venido haciendo a lo largo de estos días y que seguiremos haciendo en los próximos días. Gracias.